Entonces, jóvenes, la página web ya tiene ya su botón me gusta y compartir, conforme a lo que habíamos dicho, que íbamos a colocar posteriormente. En inicio simplemente era un mensajito simple. Ahora ya tiene ya más presencia la página web, ya tiene más pinta. Ahora, agregamos una nueva universidad. Esta es la Universidad Domingo Sabio. Eso hicimos en la noche con los jóvenes de la noche. Cargamos su documento también. Hablamos, agregamos las fotos de la Universidad Domingo Sabio. Bueno, son fotos que hemos sacado de la web, por si acaso. La parte de sus videos corporativos también agregamos. Como ya todo está bien elaboradito, jóvenes, lo cierto es que esto no cuesta hacer mucho. Cuando está bien elaboradito, la parte de lo que es la estructura del HTML y el CSS, solamente consiste en crear el CSS y nada más. Ahora damos una música también, que es la de los Enanitos Verdes. El Lamento Boliviano. Bien, también le agregamos su, y empezamos a hacer el contactenos, esta parte de acá. Por el momento, va yendo más o menos, falta todavía harto. No sé si vamos a terminar esto hoy día, o es que vamos a hacer lo otro que nos falta también. La cosa de que, si hago clic aquí, vamos a ver qué es lo que hacen. Hay que completar un campo, dice, ya tiene esa validación. Hay que revisar porque esto ha quedado a medias, no está todavía, recién estamos ajustando. Vamos a quitar este campo. Y lo cierto es que ya lo está enviando, conforme a lo que podemos ver, ya lo está enviando. Para que se prepare el email. Pero hay que revisar todavía. Lo otro ha sido una sugerencia de uno de los compañeros de la mañana, que quería de que se muestre esto de esta manera, es más o menos lo que le entendía, ¿no? Por ejemplo, de que haya un texto y hago un clic en un botoncito, se muestra todo el texto y luego se ocultaría. Así que, este sería la opción para poder hacer eso. Entonces, lo terminaremos esta partecita de aquí, que falta todavía terminar. Hay que acomodar bonito, formatear, todo bien. Y luego, acomodaremos esto para ver, vamos a quitar esta parte del asunto, directamente vamos a colocar el mensaje nomás. Aunque no me gusta este componente, porque este componente inserta con un espacio y no me permite ver esto. Y debe tener alguna propiedad para poder eliminarla, ¿sí? Y no sé cuál es la propiedad para poder eliminarla todavía. Hay que buscarlo, porque cada componente tiene un montón de propiedades, no tiene una propiedad, sino tiene decenas de propiedades, generalmente, estos componentes. Y va yendo, va yendo a la página web. ¿Algún comentario, Jóbales, antes de continuar? ¿Algún comentario? Entonces, para eso necesitamos, contáctenos, el CSS de contáctenos, que es lo más importante. Y con esto yo creo que podemos empezar ya a trabajar, a ajustar esta parte de aquí. Primero acabemos esta parte, a ver, de quiénes somos. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta parte? De contáctenos. En contáctenos, por el momento, he cargado un montón de estilos, pero los estilos básicos son estos. Configuración título menú, configuración contenido, contáctenos. Eso es lo básico de la página web. Luego, para que funcione el despliegue y la ocultación del texto, he ocupado este Javascript. ¿Sí? ¿Dónde está el Javascript ocupado? Ya. Este Javascript ocupado. Miren. Ahora, para la parte de la gestión de los botones, estamos ocupando este otro Javascript. Este Javascript que estamos ocupando. Así que seguramente hay que, voy a buscar, revisar, si es que está bien, que tiene, que no tiene, ¿sí? Y estos Javascript jóvenes están dispuestos en la web, por si acaso. Bien. Ahora, para colocar el me gusta, no me gusta, he ocupado este código. He venido aquí, a cada pie. Lo único que he hecho es copiar este código. Este pedacito de código, este me gusta y no me gusta. Miren. Miren. Este código tampoco se lo... Este código tampoco se lo escribe desde cero. ¿Por qué? Porque esto se lo genera a través de una página web, que hay en Facebook, que tiene Facebook, para poder, este, crear esto. Obviamente hay una configuración previa que le dice, que le pide un tamañito, ¿no? Le pide algunos datos, y posteriormente lo genera. Pero usted lo puede agarrar a este código y pegarlo también en su página web. De hecho, este es el ancho que maneja... Este es uno de los datos que pide. ¿Qué ancho quiere? ¿Sí? El width. Entonces aquí usted puede colocar el 30, 50, 60, a ver, le vamos a colocar que nos haga de 20. No, que quede de 20. A ver, ¿cómo quedaría? Vamos a ver cómo se vería de 20 el... Classroom, 12, de 20, Classroom. A ver, vamos a actualizar. Esto sería, dice, de 20. No. Muy bien. Es lo mismo, no, no cambia nada. La cosa es que aquí es donde se cambia eso. Hemos manejado el tamaño 50, por si acaso. ¿Ok? Ahora, jóvenes, sabiendo eso, continuaremos con nuestro cometido. Hagamos de una vez nuestro contacto. Veamos lo que tenemos aquí. Analicemos, a ver. Tenemos esta en la sección, dice Group by Consultoría Informática. Estamos en esta parte de aquí. Luego, dice, hay un DIP. Sí, hay un DIP que dice expansible. Bien. Y dentro del DIP hay un párrafo. ¿Quiénes somos? Ese es lo que controla. Ahora, este párrafo, estos demás párrafos, deberían escribirse al par de estos. Vamos a ver cómo se está escribiendo esto. Y por algún motivo, esto se me está viniendo un poco más aquí. Sí, seguramente debe ser por el DIP. La configuración del DIP debe tener eso. Este DIP expansible. Entonces, eso hay que ver cómo lo podemos mover para atrás. ¿Sí? Cómo lo llevamos para atrás. Ahora, tengo aquí el párrafo. Vamos a seleccionar. Y vamos a llevarlo para atrás también, este párrafo. Eso es lo que tengo que hacer ahora. Cómo hago de que esta página se vea parejito, así. Bien parejito, ya sea que se empareje a un lado o al otro lado. Bien. Ahora, analicemos el CSS. El CSS dice que está colocando un color naranja. Le digo, no, por favor, no me coloque ningún color aquí. No coloque ningún color. Bien. El tamaño de fuente dice que es 20. Bueno, por el momento no lo aguantamos. Ahora ya está ya con el color que queremos. Nuestra color naranja. Bien. Ahora necesitamos ir detectando cómo puedo mover esto para este otro lado. Entonces, para eso tendré que... Hay varias maneras. Una opción es de que lo mueva todo adentro o lo saque. Me parece mejor moverlo para adentro. Entonces, puedo trabajar muy bien con el párrafo. Modificar el margin del párrafo. Dice, no, superior, derecha, inferior, izquierdo. El izquierdo está en 10. A ver, coloquémosle. Ah, ya, ya. Aquí tenemos un artículo margin que está en 30, ¿no? Puede ser que este esté afectando. Este puede ser que esté afectando. A ver, coloquémosle en 10, por favor. Coloquémosle en 10. Bien. Porque ese es el izquierdo. Entonces, miren, fíjense. Con ese ya lo tenemos. Miren, fíjense. Ya tenemos lo que queríamos. Miren. Así que vamos a hacer que se agregue un poquito más. Un 20 le vamos a colocar. Y por el otro lado, también le vamos a meter. Le vamos a hacer una sangrita. Así un 20 vamos a colocar. Miren cómo se vería eso. Y entonces, solamente hay que ir verificando esos jóvenes con mucho detalle. Entonces, esto veo. Miren. Se ve bonito. Se ve. Me pareció que es muy buena idea del compañero. Si el compañero no da la idea, obviamente uno no se imagina. Por eso le he dicho, la página web, lo que nosotros hagamos jóvenes, lo vamos a ir haciendo entre todos. ¿Sí? Todos vamos a trabajar en eso. Tengo solamente 8 estudiantes. No sé cuál será el motivo, jóvenes. ¿Sí? En segundo lugar, si me piden un reporte de su falta, yo lo paso. Y si lo bloquean, es ya asunto suyo, compañero. ¿Sí? Porque yo no desbloqueo. Por si acaso. Es todo un trámite que usted tiene que hacer. Y más aún todavía es con lo de la cuarentena, que no uno puede ir a la universidad. Y todo eso se pone más complicadito. Ahora, esto lo vamos a colocar en 20. Así que le pido, por favor, de que no 20, ¿no? Wow. Pero me está moviendo el de arriba más. Sí. El de arriba. A ver, voy a colocar 50. Voy a colocar para poder ver cómo afecta. Mire, el de arriba más me lo está moviendo. Y no quiero que me mueva el de arriba. Ah, entonces, para eso hay que hacer otra cosa. Hay que hacer una configuración especial para arriba, para el párrafo ese. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Esto de aquí, vamos a dejarlo nomás en 20. O en 10, ¿no? En 10 lo vamos a dejar. Vamos a guardar esto. Vamos a chequear. Vamos a ver si está bien. Sí, está bien eso. Y vamos a crear algún tipo de configuración para esto. ¿Están de acuerdo? O para esto de acá. Me parece mejor sería para esto de aquí. Que diga párrafo, algo. ¿Bien? Ingeniero. ¿Eh? Para alinear los demás párrafos, creo que vaya al HTML de contáctenos. Ya, contáctenos HTML. Al HTML. No, al código. Al código. Al código. Contáctenos HTML. A ver dónde están, quiénes somos. Más arriba. ¿Arriba? Eh, ahí en la línea 161. Ya, 161. Ya, un ratito a ver. Ya, 161, aquí. Sí, donde termina el div, no debería ir al final, hasta el final de todos los párrafos. ¿El div? Para que todos, sí, para que todos los párrafos salieran. Lo que pasa es que si le coloco eso, a todito lo va a colocar el expansible. Mira, vamos a hacer la prueba. Ya, es una opción. Pero mira lo que pasa. Voy a colocarlo aquí. Voy a guardar. Mira. Y. Ah, no me está colocando hasta esto, ¿no? Sí. Podría ser una opción, me parece súper. Pero. Pero. Ahora, hay este detalle. ¿Qué tal si yo escribo aquí más palabras de las que debe? Parece que depende mucho de eso. ¿Sí? Si escribo más palabras, me lo va a colocar como eso. Voy, vamos a hacer la prueba. Mira. Este es el problemita. Voy a escribir el lema del mundo, ¿no? Voy a escribir aquí. Mira. Voy a escribir altísimo. Y me lo va a ir agregando a todito. Y lo que no quería era que lo agregue a todo, excepto al primero. Mira, aquí hay más de. Guardo. Y mira. Ahora, él me lo va a agregar también seguramente al de abajo. A ver, vamos a ver. Mira. ¿Lo puede ver? Alema más. Al igual que aquí. Entonces, la idea era que solamente lo coloquemos para quienes somos y no para el otro. Y no para el resto. ¿Estamos de acuerdo? Joven. Sí. Ya. Entonces, si quiero agregar a todito los párrafos, hago lo que usted me está sugeriendo. Me parece muy buena idea. Pero, si no quiero para toditos, entonces, solamente quiero para ciertos párrafos, tengo que hacer lo que estamos haciendo ahorita. Estamos aplicando solamente a un segmento. Solamente a los párrafos que son muy largos, le estoy agregando. Y el resto es que se vea lo más normal. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, hasta aquí ya hemos dicho todo lo que tiene, todo el quiénes somos, en palabras bien sencillitas. Entonces, una opción es crearnos una etiqueta para estos de aquí, para estos nuevos párrafos. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos jóvenes. Una nueva, un nuevo atributo. Entonces, a ver, probaremos. Probaremos haciendo esto. Le vamos a llamar este... ¿Qué le llamaríamos? Margen izquierdo, margen derecho. Párrafo izquierdo. Sangría izquierdo, de nuevo manera. ¿Ya? Sangría... Sangría izquierdo. Así le llamaremos. Vamos a probar. Si nos agarra biencísimo, súper. Lo único que necesitamos es aplicar un margen. ¿Sí? Y un margen de... Le vamos a colocar 50... 60 le vamos a poner para que se pueda ver. Guardamos. Ahora tengo que ir al código HTML. Y aquí donde dice Mission, le tengo que colocar... Sangría izquierdo. Un ID igual a... Sangría izquierda. Sangría... Izquierda. Izquierda. Bien. A ver, probaremos. Probaremos con ese HTML. Si nos hace eso. Mira, fíjese. Ya lo logramos. Mira. Nada más con eso. Entonces, ahora ya vamos a poder alinear con sangría izquierda. Este tectito aquí. Mira, simplemente con eso. Ahora volvemos. Ya no será pues 60 colocamos. Yo creo que será máximo 40. Vamos a probar. Vamos a probar ahorita jóvenes. Así es como se va de a poquito. Vamos a ir armando la idea jóvenes. De lo que queremos hacer. No se tiene que desesperar. ¿Sí? Bien. Creo que está mucho. Un poquito menos. Entonces, dice que es 40. Probablemente sea 35. Entonces, probamos con 35. Como se ve. Con 35. Se ve mucho mejor. Pero falta. Falta. Como quien dice. Un poquito más. 35. Falta un poquito más. Seguramente. Vamos a ver. En esta parte tiene 10. El artículo tiene 10. Entonces, coloquemosle 30. Entonces, yo creo que con 30 ya será pues bien. Porque aquí tenemos 10, 20, 30. ¿No? Puede ser 30 el que me alinee bien. Correcto. Mira, con 30 quedó perfecto. Perfecto quedó con 30. Ahora, entonces, esta sangría izquierda jóvenes. Tenemos que copiarlo a toditos los demás párrafos. Entonces, venimos por aquí. Y se lo aplicamos al resto de los párrafos. Wow. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me he metido? Dios mío. Creo que se me ha ido abajo, ¿no? Entonces, este ID de sangría le tengo que colocar ahora a toditos los párrafos. ID igual a sangría. Sangría izquierda. Vengo al lema también. La aplico. ID igual a sangría. Sangría izquierda. Bien. Guardamos jóvenes. Y debería verse bien. A ver, veamos. Chequemos. Miren, fíjense. Ya está bonito. ¿No? Ya se ve mejor. Ya se ve mucho mejor. Entonces, cuando yo quiera leer más de esto, hago un clic y hago un clic. Hago un clic y hago otro clic. Hay una técnica que he visto, pero que no me funcionó, jovené. Es de que ellos se están cargando desde un archivo texto esto. Bueno, en la web la hacen funcionar bien, pero su ejemplo no funciona. ¿Sí? Entonces, pueden colocar altísimo texto y cuando hacen un clic, muestran el contenido del archivo y lo ocultan en el contenido del archivo. Me pareció súper. Pero, el asunto está hacer que funcione el Javascript correctamente. Y no funciona bien su Javascript. Tiene errores. Su Javascript de ejemplo. Así que habría que revisar un poco más. Pero le cuento que hay uno. Entonces, en ese caso, la página web ya no se cargaría con tantos datos aquí. Simplemente cargamos un pedacito y el resto tiene que llamar al código Javascript. Lo malo es que coloca un botón grandote aquí que dice cargar, abrir. ¿No? No es muy bueno, pero se podría cambiar. Se podría buscar alguna manera de poder simularlo eso. Bueno, este... ¿Qué dice? A ver, aquí Quienes Somos Group es una comunidad dedicada al desarrollo de sistemas de información y la educación virtual, dicen. Y la difusión, dicen, ¿no? Desarrollo de sistemas de información, ¿no? Y la educación virtual, dicen, ¿no? La misión, promover el arte de aprender para cultivar la mente y el corazón basado en principios y valores. La visión, convertirse en el entorno de aprendizaje favorito a los estudiantes universitarios. Lema, aprender debe ser la actividad más fácil y divertida del mundo. ¿Se acuerdan de nuestro lema inicial, no? Así que lo mantenemos. Esto es lo que es Group By en la parte educativa. O sea, lo que en realidad es Group By es mi antigua página cuando yo trabajaba en este negocio. Ahora me estoy dedicando a la educación, por eso todo ya lo estoy moviendo honestamente lo que tiene que ser educativo. Obviamente que trabajamos en la universidad. También nos dedicamos a dar soporte también a quien lo necesita cuando lo requiera. Bien, entonces jóvenes, ahora creo que pasaríamos a ver este asunto. Porque esto me está haciendo pensar mucho porque no, sus componentes son medio feos los componentes. Así que estoy viendo cómo poder adaptar esos componentes. Creo que esto ya está ya casi solucionado. Bueno, esto ya está solucionado. Ya estaría bien. Ahora, veremos este asunto. A ver dónde estamos jóvenes. Este asunto. Este es para los formularios. Y los formularios se han medido truchos los de los formularios. A ver, este es para cuáles. ¿Cuál es? ¿Cuál es el elemento? Necesita variación. Check list. Valiente. Vamos. Creo que este aquí es para que varíen los elementos de aquí. Si no me equivoco. Pero ahorita lo vamos a chequear. Claringo es. Este acá sí es para hacer mostrar el texto. Este pedacito es. Vamos a chequearlo. ¿Ya? Entonces, primero entendamos lo que he hecho. Ya. Lo que he hecho jóvenes es agarrar de la página web de la Tuna y he cargado su formulario. Entonces, ese formulario ocupa varios CSS y varios JavaScript. Mire, todo esto es lo que ocupa la Tuna. Un bootstrap. Un popper. Un jQuery. La versión 3 que ocupa. Después vamos a ver si esto podemos trabajar con la 3. Y así que ya no lo cargaríamos dos veces. El bootstrap ocupa. Mira, bien. Y ocupa también una configuración especial de escalamiento. Bien. Pero. Pero ahora tenemos que ver esto. ¿Cómo es que logramos crear esto? Primero creamos un div de tipo class. Voy a guardar. Llamado raw margin. Esto no podemos ver desgraciadamente. Porque todo esto, o sea, raw es uno y el otro es margin. Son dos que está ocupando. Dos clases. Mira, separado. Dos. No podemos ver por qué eso está interno dentro de los CSS y JavaScript que tiene. Ahora, después de eso dice, viene el from method cost. Dice, no. Este es para preparar el email. Esto es lo que manda a un archivo que se llama preparar email. Tiene que llamar. Este preparar email ya lo tenemos. Solamente hay que copiar. A ver, vamos a ir a buscarlo. Preparar email. Como de ellos ya le funcionó. Así que no valía la pena volverlo a codificar. Porque yo recuerdo esa vez le hemos enseñado cómo se hacía a ellos. La preparación de email. Utilizando PHP. Así que nosotros para ganar tiempo vamos a simplemente copiar eso. Y les explicaré cómo es que va haciéndolo. Y vamos a ver el proyecto. A ver. Proyecto. Vamos. ¿Dónde está HTML de Grootby? Esta es la última versión. Chequearemos por aquí. Venimos. Y por aquí dice. A ver. Gestor. Enviar. Preparar email. Dice, ¿no? Preparar email. ¿Dónde está preparar email? Uno de estos dos debe tener preparar email. A ver, veamos. Ahorita. Vamos a abrir dos. El contacte no vamos a abrir. Porque todo esto está con código PHP. Ese es lo malo. Ya. Esta parte es la parte del formulario. ¿Sí? La parte del formulario. Mira. Ahí está. Nombre. Label. Textbook. Dice, ¿no? Contas. Conten. Escríbanos. Dice, ¿no? Es la parte del formulario esto. Bien. Contenbutton. Y este es para. HREP. Ingeniero B. Jiménez. Dice, ¿no? Ya. Media. Dice, ¿no? Copyright. Este es el footer. Entonces, esto sería desde aquí, dice. Porque esta parte, ¿de qué trataría? Esta es la parte del menú. Esto está con PHP, código PHP. Y este es enviar email, ¿no? Ya. Entonces, esta parte es la que no hemos quedado. Ya. Vamos a analizar este pedazo. Ya. Este pedazo está en dos. Porque seguramente está haciendo algo. Un ratito, por favor. Este no es el que necesitamos. Este es el de Groupby, su propia página web. No. No quiero el contáctenos de Groupby. Quiero el contáctenos de los Teams. Este es otro. De la Tuna. Entonces, aquí va. Debe estar. Miren. Está su índex. El gestor de formulario. Este de acá. Es muy similar. Por eso lo que hemos ocupado. Porque yo les expliqué cómo deberían hacerlo. Ya. Este es el preparar email. Formulario email. Y este es el índex. El gestor de email. Revisemos el formulario email. ¿De qué se trata el formulario email? Abramos. Ya. El formulario email. Dice que tiene el. El texto. Este de acá es lo que copié. Sí. Hasta aquí. Mejor creo que de vuelta lo voy a volver a copiar. Para que lo hagamos con ustedes. Ya. Entonces, copiaremos desde aquí. Copiamos. Todo este pedazo. Borro. Borro. Hasta aquí. Vamos ahora a todo eso. Vamos a hacerlo de nuevo. Este es el artículo. Contáctenos. Vamos a ver qué es lo que nos muestra aquí. Bien. Hagámoslo de inicio. Bien. Dice. Escribe un email y póngase en contacto con Rubai Consultorio Informática. Dice. ¿No? Bien. Entonces vamos a venir a nuestro. A nuestro modelo. Este sería el modelo. Y de aquí vamos a copiar. Donde dice contáctenos para abajo. Contáctenos. Hasta el final del contenido del contacto. Bien. Así que todo este pedacito copiamos. Lo llevamos a nuestra página web. A esta sección de acá. Donde está este artículo. No está tan bien. Porque esta otra parte ya está terminado. Ya no hay nada que hacer en la parte de abajo. Ya está ya acabado. Entonces. Traemos aquí. Digamos. Bien. Lo tenemos. Todo el objeto. Mire. A ver. Veamos. Si está bien. Chequearemos jóvenes. El artículo. Con el artículo. Esto hay que ver bien. El DIP. Con este DIP. Ah ya. Hay un DIP por demás que se ha copiado. Muy bien. Algo ha pasado. Ya bien. Hay que chequear todo eso. El formulario. La apertura del formulario. También. Y dice que va a llamar a un tal preparar email php. Entonces. Ese preparar php jóvenes. Es el que hay que copiar. Ver. Qué se llama. Qué es lo que hace preparar email. Ya. Este preparar php. Recibe el nombre. El email. Y el text email. Tres parámetros recibe. Sí. Y luego. Llama. Al gestor email. ¿Cuál es el gestor email? Este de acá. Y abrimos eso también. Llama al gestor email. Y este es el que en realidad. Ven. Envía. Bien. Entonces. Llama al gestor email. Porque lo requiere. Esta es la forma de hacer input en Java. Y define un objeto. De tipo email. Clase email. Miren. De la clase email. Define un objeto. Le llame objeto E. Y en ese objeto E. Es el que él construye. El nombre. El email. El asunto. Y el mensaje. Miren. Supuestamente. Esto estamos pidiéndolo. Aquí. A ver. Veamos. Email. No hay asunto. ¿No? Entonces. Este asunto. Podríamos. Ah. Ya. El asunto. Estúmulo. Es un asunto. Por defecto. Que colocamos. Perfecto. Bien. Entonces. Podemos manejar. De ese mismo formato. Y. O también. Podemos escribir. Pero la gente. Casi no escribe asuntos jóvenes. Por eso es que. Hicimos nosotros. Nuestro pequeño testeo. Con ellos. Y vimos. De la que la gente. No colocaba el asunto. Directamente. Colocaba el mensaje. Por eso dijimos. Entonces. Hagamos lo siguiente. Coloquemosles. De qué se llama. De qué se trata. Y nosotros también. Podemos hacer uno. Que se llama. Consulta web. Le vamos a llamar. Y eso sería. Y le tenía que llevar. Llegar. A un correo. Que era de. Bruno. Podmey. Y. Beymar Jiménez. Gemail. Bien. Entonces. Sí o sí. Tiene que llegar a. Bruno y a Beymar. Y luego. Le decimos. Enviar el email. Caso contrario. Nos mostraba. Un mensajito. Diciendo. Que había. Datos incompletos. Y luego. Requeriría. El índex. PHP. Dice. No. Esto ya no lo va a requerir. Lo cierto. Vamos a quitar esto aquí. Porque. Vamos a. A. Quitar esto. Y lo más probable. Que aquí. Digamos. Le vamos a decir. Que requiere. Digamos. El. Podemos decir. Lo que requiere. Que se vaya directamente a la página principal. Una vez que lo envíe. Podemos enviar también. Otro tipo de mensaje. Que sea enviado correctamente. Por aquí. Mandar un. Pop up. No. Un mensajito por aquí. Que diga. El email. Ha sido enviado correctamente. Un pop up. Podemos hacer eso. Vamos a ver después. Ahora también. Podemos hacer eso. Más aquí. En esta parte de aquí. Cuando yo hago clic. Se termina todo. El trace. Del email. También. Podemos enviar por aquí. Un mensajito. Por aquí. Podemos enviar un mensajito. Bien. Sigamos. Analizando esto. Podemos volver más atrás ahora. Al formulario. Donde que hemos copiado. Entonces. Tendría que copiar estos dos archivos. Preparar email. Y. Gestor email. Copiaremos esos jóvenes de una vez. Preparar email. Y gestor email. Porque el formulario. Ya lo tenemos. Entonces. Eso más. Copiaríamos. A nuestra. Ventana. Control V. Bien. Entonces. Contáctenos. Va a llamar a. Preparar email. Y el preparar email. Le llama al gestor email. Ordenamos por tipo. Y listo. Ahora. Vayamos a revisar nuestro formulario. Nuestro formulario. Joven. Porque. Este es el asunto. La clave del éxito. Es que esto lo ajustemos bonito. Lo hagamos que esto funcione bien. Si no funciona bien. Estamos perdidos. Tapéles. Tapéles. Si no funciona bien. Y. Le cuento que no puedo probar. Si envía o no envía email. Desde aquí. Tengo que subirla a la web. Eso es lo malo que tiene también. Algo que no me encanta. ¿Sí? Y lo interesante es que nuestra página web, jóvenes, ya tiene un buen tamaño. Ya. Ya debe estar alrededor de sus 170 megas. Por lo menos. Seguramente si ayer lo ha descargado. Ha podido notar eso. Que nuestra página web ya tiene. Ya tiene un buen tamaño. Mira. Al inicio se le enseñó, jóvenes, a poder aprender esto. Mira. 152 megas tiene. Coloquele 160 megas. Mira. Aproxiona. 160 megas tiene nuestro, nuestra página como máximo. Y es una paginita web muy sencilla que muestra los videos. ¿Dónde está lo pesado? Está en los videos. Bien. Entonces guardaremos, jóvenes, esto. Guardaremos. Mostraremos cómo se está bien. A ver. Actualizaremos esto. Ya. Se está mostrando de esta manera. Mira. Escribe un email. Hay un texto feo. Esto lo quitaríamos. Mira. Aquí va a escribir el nombre completo. Carlos. Aquí escribe el email. Y directamente aquí escribe el mensaje. Lo que no puedo borrar es este texto de acá. No sé cómo lo vamos a blanquear. Vamos a tener que buscar algún método. O por último vamos a tener que escribir. Algo vamos a hacer. ¿Sí? Algo se nos tiene que ocurrir. Y cuando le digamos enviar email. Clic. Él va a enviar. Ah. Me está faltando. ¿No? Carlos. Quiero colocar aquí un mensajito. Enviar email. Clic. Inmediatamente. Aumenta la longitud a cinco caracteres. Ah. Ya tiene que escribir por lo menos algo. Dice. ¿No? Envía el email. Y va a enviarlo a este método. Preparar email. ¿Sí? Y lo va a enviar. ¿Bien? Eso dice. Bien. Entonces. A ver cómo está yendo esto. Bueno. Borraremos esto acá. Que me parece que está feo. Me parece que no está. No se ve bien. Eso es donde dice. Escribir email. ¿No? Esto aquí. Lo borramos. Lo borramos. Borraremos. Grabaremos. Veamos jóvenes. Si está todo bien. A ver. Ya. Se ve mejor. Se ve mejor. Solamente falta probar. Eso es lo que falta. Aquí hay un espacio muy feo. No sé por qué será ese espacio feo. Habría que revisar eso también. Para abajo. Después del DIP. Tenemos un DIP. Otro DIP. Otro artículo. Section. Artículo. Para. Lo más probable es que esto sea. Debido a estos DIP que tiene. ¿Sí? Estos DIP debe estar interfiriendo mucho en eso. Habría que revisar. ¿Sí? En el código principal que tiene el programa. Pero en los CSS. Y eso es lo malo que eso. No lo tenemos a la mano. ¿Sí? Eso lo han creado los que lo han diseñado. El bus trato. Entonces nosotros tenemos control sobre ciertos elementos. Pero no sobre todo. Eso es lo malo de utilizar librerías. Bien. Ahora jóvenes. Tenemos que ver. Qué elementos son necesarios. El siguiente paso. ¿Sí? Los elementos que son necesarios. A veces no siempre son todos los elementos necesarios. Entonces. Eso es lo que tenemos que ver. Y como yo sé. Cuáles son necesarios. Y cuáles no son necesarios. Una opción es agarrar y modificar esto. Entonces le vamos a colocar, por ejemplo, este guión. Un guión. Guardamos y hacemos correr. Fíjese. Sin eso. Esto no funciona. Fíjese jóvenes. Horrible. Entonces digo. No. Esto es importante. ¿Dónde estamos? ¿Dónde le cambiamos el guión? Aquí. Entonces eso. No puedo borrar eso. Ahora voy a hacer lo mismo con el Ayazmin. Esto sí es necesario. Pero lo voy a colocar un guión menos. Para ver, jóvenes. Cómo es que afecta. ¿Ya? A ver. Ayazmin. A ver. Creo que no. No. Creo que no es muy necesario. ¿No? A ver. Vamos a chequear. Ya. No me hace lo responsivo. Pero no hay problema ese. Porque no es responsivo esta página web. Creo que ese podríamos eliminar. Este Ayazmin. Gquery. Tanto. ¿No? ¿Sí? Porque creo que no lo está ocupando. A ver. Vamos a colocar así. Vamos a colocar la otra manera. Como yo coloco. Lo coloco así. Le coloco de él. Y un guión bajito. O sea, significa que esto. Puedo borrarlo. ¿Está mal acuerdo? Eso significa. Si veo de que no va a ser necesario. Cuando voy a limpiar mi formulario. Cuando voy a entregar mi código. Y al final. Lo puedo borrar eso. Y no le va a afectar en nada. Voy a ver si bota. Bien. Hago la otra prueba. Verifico si es que está enviando. Los textos. Enviar.